Una mirada a nuestro entorno Espacio Libre Nos encontramos en el municipio de San Pedro Necta del departamento de Huehuetenango para celebrar los 50 años de vida sacerdotal del padre Arnulfo Delgado Montejo Sacerdote Jacalteco, que en esta oportunidad está haciendo su servicio sacerdotal en este bello municipio de San Pedro Necta Y para eso vamos a platicar con los señores que fungen la directiva del consejo parroquial de este municipio Vamos a platicar con cada uno de ellos en este momento ¿Me puede dar su nombre? Disculpe Telésforo Viatoro Monzón Telésforo Viatoro Monzón Y vamos a hablar con el presidente del consejo parroquial Mi nombre es Oscar Ramírez Bravo Complejente del consejo parroquial de la parroquia de San Pedro Necta Nos pueden compartir ustedes la información acerca de la programación que vamos a vivir En este día tan importante en la aceleración de las bodas de oro del padre Arnulfo Delgado Montejo Bien, pues la promoción está en hoy en día, pues aquí estamos celebrando esta fiesta en especial 50 años de sacerdotio de nuestro padre Arnulfo Pues la parroquia de San Pedro Necta se siente alegre y contento compartiendo esta fiesta espiritual Agradeciendo a Dios por llevar los 50 años de servicio hacia él A una vocación pastoral, llevando el pueblo de Dios Encapitando en cada parroquia Y aquí con nosotros estamos de fiesta Celebrando estos 50 años como parroquia Tenemos la programación de esta mañana Pues tenemos la bienvenida a todos los sacerdotes invitados También tenemos la bienvenida a los amigos, hermanos del padre, familiares Y a todos, la concurrencia, a toda la parroquia, a las regiones Que van como se consoplen esta fiesta espiritual Y como consejo parroquial tenemos invitados especiales de Estados Unidos Invitados de México, invitados de Jacaltenango, invitados de Quetzaltenango Nos sentimos contentos compartiendo esta alegría como iglesia Como equipo parroquial pues estamos muy felices por tener al padre Arnulfo Delgado Montejo Porque celebramos una pequeña fiestecita en compañía de sus seres queridos De su familia de Jacaltenango Pues no es originario de allá Pero verdad, ese como parroquio, como sacerdote diocesano Pues él ha compartido muchas experiencias Su buena preparación, su doctorado Y nos ha dejado muy buena historia Un buen recuerdo a esta parroquia Pues por lo tanto ha mostrado su trabajo Y lo seguimos apoyando, quiera o no, donde esté Les damos a ellos pues la... Apreciamos a todos los invitados que se nos han acercado principalmente A la parroquia, a las seis regiones, los consejos comunitarios Así es que estamos muy agradecidos y primeramente con Dios Saludos también a la Unión Americana Los que nos miran por allá en los Estados Unidos Pues también para ustedes Compartiendo esta fiesta tan alegre Que hoy la parroquia San Pedro Apóstol está celebrando Los 50 años de la actividad de nuestro padre Arnulfo Hace unos momentos hemos hablado con los señores Del consejo parroquial De la parroquia San Pedro Apóstol En este momento vamos a escuchar al padre Arnulfo Delgado Montejo Quien celebra sus 50 años de sacerdocio Y precisamente acá en este municipio Vamos a tener sus impresiones Primeras impresiones antes de que inicie la Santa Eucaristía Pues gracias Bernardino Yo estoy pues agradecidísimo con Dios Y aquí pues el consejo tomó la iniciativa de De pues venir y celebrar estos primer días Van a ser tres días Yo estoy agradecidísimo es una alabanza a Dios Y también a todos aquellos que saben mantener su palabra Gracias a Dios Dios me ayudó a mantener pues ahí Ahí estoy Y agradecemos siempre Gracias Les damos la bienvenida en nombre del Señor En esta mañana que estamos reunidos en torno a su presencia Con un agradecimiento especial a nuestro Señor Por haberle permitido al padre Arnulfo Delgado Montejo Llegar a celebrar sus 50 años de vida ministerial Al servicio de la iglesia en Nuevo Etenango En esta diócesis Yo agradezco a cada una de estas parroquias A cada persona que compré En cada una de estas parroquias Hago especial mención de mis padrinos ¿Sí? De ordenación sacerdote De cada comunidad de mi pueblo Cada pueblo, cada comunidad Eligió y se eligió A los padrinos me ordené hace 50 años Hago mención de los que se renovaron A los 25 años Y también gracias a los que quisieron ponerse de pie A mis padrinos que están aquí ahora Gracias Señoras y señores Yo no soy grato Ustedes me sostienen Con su oración Este es el infan Y hoy ha sido el infan Este es el infan Aplausos Aplausos Mi nombre es Mario Díaz, soy sanpedrano, pero casi no vivo en San Pedro. Conocí a Padre Arnulfo por su compañero de estudio cuando él estaba en el seminario. Y él y Padre Otto Galicia estudiaron en México juntos en el seminario. Padre Otto Galicia pasó a ser después mi guía espiritual desde joven. Y luego cuando conocí toda la obra de Padre Arnulfo me quise acercar a él y me acerqué a la parroquia de San Pedro Necta de nuevo para tratar de compartir con ellos lo que fue mi recorrido espiritual, que era el recorrido espiritual de Padre Otto y Padre Arnulfo. Cuando Padre Arnulfo me llamó para contarme de sus 50 aniversarios, reconocí todo lo que ha transformado este pueblo, lo que ha transformado la iglesia y especialmente el poco apoyo que pude dar para que la juvenil creciera, la pastoral. El poco apoyo que pude dar para que la alabanza creciera y el poco apoyo que he podido dar, pero mi oración siempre ha estado con él, con Padre Arnulfo, y mi oración siempre ha estado con todos los ministerios de mi amado San Pedro Necta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un programa de participación e información de interés social para la opinión pública. Espacio Libre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!